Tienes una esperanza, pues Dios está contigo Cristo a ti te ama, pues Él es el camino y la vida Yo como tú en el mundo, bastante me divertía En otras malas ondas, vivía en las tinieblas sin Cristo Yo andaba buscando algo, que mi alma necesitaba Sabía de Jesucristo, mas no le aceptaba en mi vida Hoy vive como tú quieras, mas debes tomar en cuenta Que todo lo que tú hagas, escrito quedará para el juicio Yo andaba, pues Dios está contigo Yo te estoy predicando a Cristo crucificado Que murió en el Calvario, mas ha resucitado y te ama Acércate con tu alma, ya no lo pienses más Si pierdes todo el mundo, en Cristo encuentras paz para siempre Yo andaba, pues Dios está contigo Yo andaba, pues Dios está contigo El hombre se acercó, el hombre se acercó y me dijo Sígueme Y yo le seguí Esa decisión maravillosa Permite que yo viva, cada minuto de mi vida De maravilla en maravilla De maravilla El paso mas grandioso Es aceptar a Jesucristo Es aceptar a Jesucristo Si por seguirle a Él Sufriré muchas pruebas, timbulación y pesares Hasta darle mi vida Hasta darle mi vida Si por Él voy a tener Paz en turbulencias Luz en la oscuridad Amor en medio del odio Esperanza en el dolor Paz y amor Paz y amor Siento en mi ser Paz y amor Siento en mi ser Yo he decidido Seguir a Cristo Cambio mi vida Cambio mi vida Le seguiré A cada instante Abre los ojos Y mira Descubre la única Felicidad 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 Cansable Hoy Hoy En este momento Hoy En este momento En este momento Gloria, perfectamente Gloria, a Dios, que me dio la salvación. Y usted es tu Dios, mi Dios, si sé que es nuestro Dios. Gracias por ver el video.